El diagnóstico que constatamos en el análisis de registros hospitalarios desde el año 97 es un incremento significativo de los problemas de salud mental en los jóvenes en los menores de 20 años con especial incidencia en chicas en el 95 por ciento de las chicas que se encuentran hospitalizadas por motivos de salud mental vemos además una alta correlación con problemas asociados a un uso intensivo de pantallas que generan problemas secundarios como por ejemplo bulimia o anorexia tenemos una relación directa entre tres elementos un acceso a internet sin ningún tipo de restricción servicios digitales que no fueron pensados con la salud mental de los jóvenes por ejemplo las redes sociales y por último dispositivos inteligentes smartphones o tabletas que le permiten el acceso a estos servicios que si un chico de 15 años pone en tiktok soy un chico de 15 años y tengo y me siento triste en menos de 20 minutos está en lo que dicen la madriguera el conejo con contenidos relacionados con el suicidio con autolesiones con mensajes de desesperanza las edades mínimas para acceso a servicios digitales muchas veces no se encuentran no se respetan vemos niños muy muy pequeños 8 o 9 años que tienen ya por ejemplo cuentas en redes sociales que están expuestos a publicidad oa servicios que no fueron pensados teniendo en cuenta que sus cerebros de de niños o de o de adolescentes por un lado y por un segundo segundo elemento que yo creo que es importante es hay un research hay investigaciones nuevas que demuestran que en función de la madurez de los niños de la edad de los niños es probable que nos tengamos que replantear algunos de los cursos y costumbres que tenemos en la utilización de la tecnología siempre acaba teniendo más dificultades el que menos recursos tiene nos pasa que en clases más desfavorecidas de entrada ya porque yo creo que también estos padres son como más permeables a las influencias de la publicidad los mensajes que le pueden decir acceden más a darle a sus hijos tecnologías pero también es verdad es que hay veces que hay padres en estos estratos que no pueden estar con sus hijos o sea que tienen que estar trabajando y que tienen esas dificultades entonces al final salen del colegio se meten en casa una posición con una pantalla y hasta el día siguiente en el colegio el problema es que gran parte de las tecnologías que están al alcance de nuestros hijos o de los menores son tecnologías que están diseñadas precisamente para establecer una relación asimétrica entre el usuario y la propia plataforma o el propio dispositivo entonces a veces es una ilusión confiar en que se pueda mantener un uso responsable de estos dispositivos con lo cual especialmente en la más temprana edad lo mejor es limitar lo más posible pues el consumo de servicios digitales el tiempo pasado ante pantallas porque también hay que entender que todo este tiempo que pasan delante de pantallas pues es tiempo que no pasan con otras personas con familiares con amigos haciendo deporte u otros tipos de actividades que probablemente les construya de forma mucho más interesante conseguir identidades robustas en internet conseguir por ejemplo distinguir cuando estamos tratando con un mayor o un menor de edad o cuando un menor de edad accede a determinados servicios que no están pensados para él pues la necesidad de identificarlos y de determinar elementos identitarios como por ejemplo ser mayor de edad puede ser muy necesario si creo que corremos un riesgo de anestesia general una anestesia de nuestro espíritu crítico de la forma en la que pensamos somos mucho más vulnerables de lo que pensamos ante una tecnología cada vez más sofisticada y que está en parte diseñada precisamente para explotar estas vulnerabilidades de las que no somos tan conscientes bueno la sociedad a medida que se va transformando digitalmente abre lo que se llama una nueva superficie de contacto un nuevo espacio en el que conjuntamente a infinidad de beneficios que todos conocemos de la transformación digital empiezan a merecer amenazas cuando lo hablamos de forma serena mirando las soluciones por ejemplo hemos puesto en marcha un teléfono de prevención del suicidio para todos que te dice es ostras hay gente que piensa el suicidio y sé dónde ir eso es preventivo claro si empiezas a decir en un acto de amor tremendo no sé quién se quitó la vida porque no sé quién lo dejó los medios de comunicación ya no le están porque a mí no me vienen chicos y me dicen es que leído el artículo del país y entonces claro he pensado en la muerte he llegado allí y allí está todo romantizado todo que me siento identificado con el grupo que me siento identificado con las cosas que le están pasando entonces con sus soluciones también tenemos que añadir una capa adicional que la inteligencia artificial y la inteligencia artificial generativa que a día de hoy tampoco se encuentra especialmente regulada en su relación a la utilización por parte de los menores estamos viendo ya algunos usos perniciosos o maliciosos e intuyo que va a haber una regulación en ese sentido amplia que garantice de alguna forma que protegemos a los más débiles que son los niños